Bienvenidos, bienvenidos al Podcast Camperro, el podcast que no se calla ni es woke ni es políticamente correcto. Un aplauso, sí señor. Para efectivamente, estoy aquí en este podcast con estos dos mongolos, porque en este podcast se puede decir mongolos, aquí no nos callan. Bienvenidos a Ya No Se Puede Decir Nada, el podcast. Muchísimas gracias por venir, chicos. Gracias a ti, sí. Eso recuerda que el podcast Ya No Se Puede Decir Nada lo vas a poder encontrar en Spotify, Evox, Apple Podcast y Sticker Premium. Y también lo tienes en Podimo y en Amazon, capítulos seleccionados. Cuidado, en Amazon Podcast, ahí vuelve la música. Y si quieres vernos, recuerda que Ya No Se Puede Decir Nada también está en YouTube, en su canal de YouTube, en el que tenemos los programas completos y los cortes de Ya No Se Puede Decir Nada. Y No Se Puede Decir Nada, pero también hay contenidos especiales ahí, cosas diferentes. Sí, porque también puedes irnos en nuestras redes, arroba Ya No Se Puede Decir Nada, en Instagram, TikTok, Telegram, X y desde hace poco, Thruets. Y ahora también, Ya No Se Puede Decir Nada, el programa de televisión. ¡Estamos de estreno! Te espera de lunes a viernes a tres media, ocho de la tarde. Roma Gallardo, el de los misterios, ese que se le fue la hora. Y bueno, también hay pases en Neox, en Atremedia Player, también lo echan por la madrugada en La Sexta, creo. En La Teletienda también lo tenemos. En La Teletienda ya no se puede decir nada del programa de televisión. Cuidado, nuestro libro, ya no se puede decir nada. El libro editado por Planeta, que le gusta ese, está muy bien. Luego teníamos... Escucha, tenemos gira, tenemos gira, tenemos gira, tenemos gira en la gira. En el día al seis del micrón. No, no, aparte de eso, tenemos gira en los teatros. Ya no se puede decir nada. Estaremos en los principales teatros del país y cierre por todo lo alto. Tres días. Tres días consecutivos en el Teatro Alcázar de Madrid. Y el documental silenciados. El documental censurados, silenciados, nos quieren callados. Calladitos. Ya no se puede decir nada. También está en HBO para que lo veáis. Son tres episodios de dos horas y media cada uno. Nos tienen calladitos. Aquí, puntitos en la boca. Y los que sabéis leer, estáis de enhorabuena, porque ya no se puede decir nada. La revista, todos los meses en vuestro kiosco. Una entrevistilla, el sumario, el índice que nos gusta. Y espera, 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 porque tenemos más, tenemos más. El próximo mes, por si quieren apuntarnos, sacamos, sacamos un disco de baladas, Jevi. You can't say anything anymore. Con éxitos como Libertad de Expresión. ¿Dónde? Y también para los más pequeños, el libro de pegatinas. Sí, hombre, por supuesto, el libro de pegatinas. Son pequeños bozalitos que se supone eso. Y cierras a la gente. Y a ver, en el móvil las puedes poner. La línea de ropa, ya no se puede decir nada. Va a salir en febrero, nueva temporada. Exactamente. Buenas camisetas aquí, que se dice ya no se puede decir nada. Y en los crocs, que nadie anuncia los crocs. Y una cosa también, para nuestro público creyente, porque también estamos para el público creyente, vamos a ser los teloneros en el Wikicentier de Hanuca. ¡Hola! Efectivamente, ya no se puede decir nada. También cortezas de cerdo, vamos a sacar cortezas de cerdo. Cuidado. Cortezas de cerdo, ya no se puede decir nada, para que no nos callen. Ajá. Riquísimas, tomates cherry, ya no se puede decir nada. Escucha, tatuajes, ya no se puede decir nada. Escúchame, supositorios, ya no se puede decir nada. Nos giren callados, pero no se habla de la cosa. Porque nos van a dar por culo y el piso 2 de la nevera, cómpratelo, de ya no se puede decir nada. En fin, va a empezar, ya no se puede decir nada. Y sobre todo empieza Podcast el Podcast, sí señor. Bienvenidos al sexto capítulo de... Ya no se puede decir nada. Es fantástico. De Podcast el Podcast, también conocido como el PP. También conocido como, no sé por qué, hoy tenemos tantísimo público. Un aplauso para... Se nos ha petado esto, se nos ha llenado. Se nos ha llenado. Nos llegó. Quiero fuerte aplauso, por favor, para Laura del Val. Muchas gracias, a vosotros. No, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Y también fuerte aplauso para Georgia, por favor. Esa peña. Gracias. Vamos, 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 vamos. Y de forma excepcional, de forma excepcional, está con nosotros. La persona, bueno, de forma excepcional, ¿no? Que es la primera vez de muchas que va a estar con nosotros. Esta prueba, a lo mejor sale bien o no. O es el último día. Está la persona que, la que siempre decimos que es la única que tiene talento de los cuatro. Y la persona que compone con nosotros. Aarón Aguilera, por favor, un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, muchas gracias. Se lo merece. De nombre, don Temardo. Aarón, ¿cómo estás? Atacado de los nervios porque estoy riendo medio de los... No me interesa, seguimos. Venga, aplauso para Aarón Aguilera. El papel... Se le dijo que iba a hablar, pero era mentira. El papel más difícil, más ingrato, el que más cosas da. Sí, señor. Es suyo. Fuerte aplauso también para Miguel Campos, por favor, que está aquí a nosotros. Muchísimas gracias. Bien. Y ya nos hemos presentado. Sí, ya. Estaba pensando, ¿qué más se les puede pedir? Un fuerte aplauso para este vaso de agua, por favor. Doctor Cerebro, doctor Cerebro y el agua. Espera, ¿y este giro de boli? Primer programa después del paro navideño. ¿Qué tal habéis pasado las navidades? Rápidamente, por favor. Un horror. Han sido terribles. Perfecto. Gripe A. Muy bien. Yo, genial. Gracias a todos. Hay una cosa... La verdad es que estoy bien. Estoy perfecto. Hay una cosa que me ha llamado la atención del programa de hoy que quería sacar ya de primeras. Dale. Y es que, me parece increíble, que han venido dos personas de Burgos solo a ver Podcast el Podcast. Por favor, ¿dónde estáis? ¿Es esto real? No, no, eso no es verdad. Dos personas. ¿Habéis venido de Burgos a esto? Por favor. ¿Cómo es Burgos? ¿Habéis? ¡Es un regalo de reyes! ¡Qué poco te quiere! Tú sabes que esto es gratis, ¿verdad? Ah, vale, vale, vale. Hay que tener la idea. Hay que tener la idea. Muy bien jugado, la verdad. La verdad que esta pareja se gasta en regalos. Es el collar de macarrones de la adultez, tío. En plan, es gratis a los que ir. ¿Tú qué le has regalado? Por favor, di un iPhone. Una bata de señora Mayer. ¡Oh! Os merecéis el uno al otro. Efectivamente, un aplauso para la pareja de Burgos. ¡Viva el amor! Representan perfectamente todas las situaciones sentimentales que hay en Burgos. Habéis venido por Laure, imagino. ¿Sois Laure? ¿Sois Laure? ¡Ole! ¡En tu cara! ¡Como todo el mundo! ¡Saliendo de la caverna! ¡Muy bien! Perdón, es de la comarca. ¿Tú no volvías a Burgos hoy? Sí, ¿váis a Burgos hoy? No, pues ya. No, no, ya aproveché. Y aquí termina las siete y cuarto, porque tengo un bla bla cara, así que por favor. Bueno, ya no se puede decir nada. El podcast está dando muy fuerte últimamente. A Sofía Vergara también. ¿Cómo es Sofía? La amo. ¿Habéis visto que ya sabéis todos esto, que de repente Pablo Motos, pues bueno, estuvo a lo mejor un poco más repiscado que lo normal. De repente hemos tenido... Este ruido que estáis oyendo es Pablo Motos. ¿Ah, sí? No, no. Cada vez que se habla de él, él tiene la capacidad extrasensorial de hacer que algún elemento mecánico de tu alrededor... Si no lo estás haciendo así... Antes tenía... Una de las dos hormigas te llamaba y pensaron que había que molestarle. Ahora es como cerebro de Marvel. Tiene un cerebro gigante con venas y hacen... ¡Están hablando de mí! Y ahora suena... Pues empiezan a pitar los electrodomésticos cada vez que se habla de él. Será que es mucho más cómodo. Ya no se puede decir nada, el podcast. Estoy intentando encontrar algo que decir de ya no se puede decir nada. Es que la mitad de los podcasts son ya no se puede decir nada o tío, digamos eso. Así que se está viviendo... Casi prefiero ya no se puede decir nada. Yo también. Porque en el mundo cómico esto se da bastante de lo que voy a decir. Se va a reparar. Lo que voy a decir. Lo que voy a decir. Redes, cancelaciones. Y de repente es como lo que se lleva diciendo 20 años. Le voy a poner un palo a los cómicos. Estas navidades han salido dos especiales de comedia de Ricky Gervais y Dave Chappell y se podrían titular cada uno de los dos. Ya no se puede decir nada. Efectivamente. Ya no se puede decir nada de los especiales de comedia de Dave Chappell y Dave Chappell. ¿Vosotros los habéis visto, estos dos especiales? Correcto. Yo he visto 10 minutos y dije, me aburro. ¿Sabes dónde sí se puede decir cosas? En Fortnite. Muy bien. Así que ya está. Este chico con sus juegos. Claro que sí. Bueno, Laura, es que tengo que tener una personalidad aparte de ser de Burgos. ¿Entiendes? Con todo el respeto a esa gente maravillosa que ha venido a Madrid a disfrutar de nuestras tierras. Claro que sí. Vete a jugar al Fortnite en Panaria. Bueno, estar bien. Vais a notar a Georgia y a Laura un poco extra repizcados en estos programas que vamos a grabar hoy porque llevan trabajando juntos una semana. Es verdad. Se han estado viendo toda la semana. Han ido acumulando ira y reproches. Que se van a ir soltando a lo largo de estos capítulos. Pero debo decir que ha habido un par de días que no ha estado guay porque Laura ha estado mala y no ha podido venir. Exactamente. Así que esos días se ha descansado. Y ha sido... Y yo no he escuchado su voz porque he dicho, uf, conecto. Me podéis decir cada uno... Vamos a decir una cosa bonita del otro. Que es lo mejor. Sí, de repente soy vuestro terapeuta por alguna razón. Decidme una cosa bonita de trabajar con Laura, por favor. Yo ya. Lo mejor de trabajar con Laura es que llego a casa y mi chica me dice que últimamente ve que discutimos menos. Y es porque como ya me he discutido con Laura todo lo que podía discutir, no tengo ganas ya de más bronca. Está muy bien. Y una cosa bonita de trabajar con Georgia. Los silencios que hace. Pero no los hace. Sí, los hace. ¿Cuándo? Hace los silencios. Cuando come. Cuando me pongo el mute yo en el team, si no le escucho. Son los silencios continuados y solamente le veo a él haciendo. Ahora mismo estoy haciendo muecas de Georgia para la gente que no me ve. ¿Qué es toda? Porque estás en el... ¿Te has puesto bizco? Pues sí. ¡Toma, regalito! A lo mejor no me ha visto porque como es bizco, pero... Yo no quiero. Yo no quiero, por favor. No se llame. Estos compañeros de podcast, por favor, que no se llamen bizcos, que no se insulten. Yo quiero decir una cosa bonita de Georgia y solamente vemos una semana, pero ha sido una semana muy dura para los dos y creo que nos va a ir muy bien porque Georgia es un gran compañero, yo lo sé, y le quiero muchísimo. Y seguimos en bizcos y lesbianas, el podcast del amor. Muchas gracias por venir todos. Gracias. Estaba abriendo mi corazón y ya no pienso hacerlo nunca más. Pues ya lo habíamos cerrado. Bienvenidos, bienvenidas al vigésimo tercer capítulo de la quinta temporada del podcast Silbatos. Parad un momento, parad un momento, parad un momento. Parad un momento la música. Tremendo, ¿eh? No puedo, haciendo este podcast, no puedo mirar a los ojos a la pareja de Burgos. No puedo, haciendo el podcast Silbatos, no puedo mirar a los ojos a dos personas que ya han conducido dos horas y media para ver a tres imbéciles. Tres guionistas de increíble éxito, esta gente da guiones y ideas a los mejores programas de entretenimiento. Claro, porque los que nos están escuchando... Uf, estoy casi me veo de la risa viendo la cara de... Lo mejor es que, claro. Lo mejor es que, claro... ¿Es esto? Al menos es gratis. Podcast el podcast, coma. Al menos es gratis. Tenemos deslogan. No, lo bueno de todo esto, para la gente que nos escucha en Spotify y en todas las plataformas, mientras tocamos el silbato, hacemos movimientos de brazos. Hacemos baile, claro. De volar, de volar, de volar, de volar, de volar. Todavía es más dramático, ¿sabes? Teo, también se podría llamar podcast el podcast. Si pillas un metro, ya te sale mal. Si pillas un metro, ya has perdido tiempo. Podcast el podcast. No vale un transbordo. Aarón, ¿tú estás listo? Yo estoy listo. Tíranoslo, venga. El podcast es hecho por y para los amantes de los silbatos. ¡Los silbatos! ¡Viva los silbatos! ¡Los silbatos son mi vida! No sabía que iba a tener acentos. ¿Quién? ¡Surprende! Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos un poco. Estamos un poco locos con los silbatos. ¡Venga! O sea, así que es incómodo. Básicamente, bueno, el mundo de los silbatos, ya lo sabéis, compañeros, es inabarcable. 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 Pero tendremos la sección de Violeta. Aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Violeta. Bueno, seguimos. Sí, soy. Y vamos a terminar con la historia del silbato porque en este episodio queremos hablar del silbato en los siglos XIII y XIV, su importancia en las guerras continentales, entre quienes, Francia e Inglaterra. ¡Silbato! Apasiona, apasionante. El mundo del silbato. Una vez más, Violeta, te has desmarcado con un contenido muy de silbato. Nos queda mucho por aprender y estamos con Germán. Los silbatos son los mejores de mi vida. ¡Larga vida, los silbatos! Aprenderemos a comunicarnos. ¡No lo haremos! Aprenderemos. Aprenderemos. Me tienes que avisar si vas a hacer un acento, ¿eh? Porque aprenderemos, bueno, el lenguaje de los silbatos porque no sé si sabéis, Germán tiene el cuarto nivel, ¿no? El cuarto nivel, ¿no? No es cuarto nivel. El C3. C3 de lenguaje de silbatos. Más completo que el del abanico. De hecho... De hecho... ¡Eh, qué haces! ¡Estás silbando! ¡Estás silbando! ¡Silbando! ¡Me he equivocado! ¡Perdón! Ese es el podcast Silbados. ¡Ese es el podcast Silbados! ¡Tiene nada que ver! ¡Malía! ¡Perdón! Sabéis que si le decís... ¿Puedes gritar a alguien un sentimiento y nuestro amigo Germán os lo traduce a silbato? A ver. ¡Os de Burgos! ¡Absoluta decepción! A ver, un sentimiento. ¿Alguien diga un sentimiento? ¡Alegría! ¡Ese era fácil! ¡Alegría! La gente ya tapándose los oídos. Era el podcast que buscábamos. ¡Silbados! ¡Vamos! Es que teníamos más texto para esto de los silbatos, pero creo que a lo mejor se puede ir terminando. Cada uno explica el uso alternativo. ¿Qué ha encontrado al silbato? Ah, sí. Pero lo vamos a hacer. ¡Vamos a hacerlo! ¿Qué parece? Sí. Yo el silbato lo utilizo cuando estoy en el baño de un bar y se me van a colar. Y me pido... A ver, yo he encontrado un uso alternativo al silbato, que es... ¿Sabéis que cuando pensáis que no sabéis si alguien está vivo o muerto? Sí. A veces se le acerca un espejo a la nariz para ver si se empaña. Si llevas un silbato, como yo siempre hago, a tu abuelo que se echa una siesta muy larga y dices... Se lo pones y de repente suena... Tu abuelo está vivo. Yo pensaba... Si no suena nada... Tu abuelo está muerto. ¡Silbato! ¡Silbato! ¿Y tu uso alternativo de silbato? Yo tengo uno muy alegre. ¿Cómo tú viva? A veces tienes un ser querido que está enfermo y tú crees... Bájame la música. ¿Tú crees que le queda poco? Doctor, ¿cuánto tiempo queda? Y de repente... Germán, perdón un momentín que te corte. Sí, eres de Abu Dhabi ahora. Has pasado de Brasil a Abu Dhabi. Eres el primer brasileño balcánico que conozco. Ciudadano, todo mundo. Todo mundo, vale. Estoy intentando... Perdón, no te queremos cortar. Sigue, 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 Germán. Pero realmente tú piensas que tienes que dejar asuntos de rato. En Sarajevo. Yo también creo que... Sarajevo, tuvimos que comernos nuestros compañeros. Sí. Fue un sitio muy largo. Sí, la sociedad de la nieve en Kósovo ahora mismo. Mijail no olvida. De repente. ¿Qué pasa? Cuando tú ya pusiste asuntos en orden. Ahora es Mourinho. Te dicen, ha remetido. Y dicen, pasamos a prórroga. ¡Tiempo extra! ¡Larga vida a los silbatos! Muchísimas gracias. ¡Uf, qué risa! Bueno, no estamos bien. Estamos en un momento un poco complicado. Estamos en un momento un poco complicado en la que la segunda idea de este día ha sido el podcast Silbatos. Sí. Un podcast claramente muy incómodo de escuchar, porque a mí ya me duele la cabeza. Sí. Bastante increíble. Necesito un paracetamor. Para ya, por favor. Por favor. ¿Puedo quedarme aquí? No, por favor. Quiero que también... Esta persona. Hagamos a lo mejor una reflexión. ¿A dónde nos lleva este podcast? Porque si ya en el sexto programa hemos hecho Silbatos... Es que ya tenemos un abanico de posibilidades castañuelas y ya... Le dije a Miguel, ¿esto cuánto podrá durar? Y me dijo, las posibilidades son infinitas. Y te das cuenta de que lo decía como si fuera una amenaza. Programa número 9. He cagado en este bol, el podcast. Sonidos de jabalí, el podcast. Claro, ahora bien... Lo mejor que Miguel estaba en plan Silbatos y mientras hacíamos el podcast su mente era... Eres un normal, lo has hecho fatal, eres malísimo. De hecho, tu carrera de esto no se recupera. Chicos, un podcast de Silbatos. Hubo cinco minutos de silencio en el grupo de WhatsApp en los que estamos todos en línea y le pusimos, ¿estás bien? Dije, esto es la mejor idea que ha tenido este día. Pero con exclamaciones. Y Miguel nunca pone exclamaciones a nada. Yo le dije... Claro, un segoviano no suele poner exclamaciones en... Los castellanos, la gente de Burgos lo sabe. No utilizamos... La emoción. Exclamaciones. Cualquiera. Ni emojis. Ni emojis, pero bueno. Claro, es verdad. Ni le decimos te quiero a nuestro padre. Esas son las tres cosas... O lo sabe o no lo sabe. Pero si no, a tirar pa'lante. Bueno, pues bien. La verdad que esto ya es una caída a la locura. Sí, y creo que como caída a la locura, el próximo podcast también está bastante simpático. No, está muy bien, la verdad que sí. En el próximo podcast podemos hacer una pequeña introducción. ¡Castañuelas! No, perdón, ya está, perdón. No, a ver. Volvemos. Por favor, por favor. Vamos a intentar no gritar. Mejor me voy ya a la cabeza. Y nos quedan tantos podcasts de gritarnos a la cara. No es trabajar con Laura y conmigo. Es escuchar gritos todo el rato. No es verdad. Venga, va. Siguiente podcast. Serios. La historia es que es bastante gracioso cómo entran los cortes de publicidad a veces en los podcasts. Que claro, hay que pagar los podcasts. Este ahora mismo no se está pagando con nada. Nada. Como sabe bien el compañero de Burgos, esto es gratis. Sí, sí. Esto no es un regalo. Vuelves a decir, ¿eh? Es gratis. No es un regalo. Gratis. Mira, cuando te apetezca mucho algo de Madrid... Y aún así lo prefiero a una puta bata, la verdad, porque... ¿Cuántos años tenéis? Y tenéis como 30 años. 31 años, ¿eh? ¿Cuánto lleváis juntos? Lo siento, yo no quiero que esto sea esto, pero ¿cuánto lleváis juntos? ¡Seis meses! Y ya estáis... ¡A una puta bata! Hostia, qué increíble, tío. Este amor del bueno. Regalos de llevar 25 años casados. Es bastante bonito. Os estáis quitando esos, los primeros. Oye, ¿habéis pensado en preguntaros qué os gusta? No, porque esto es lo que le gusta. No, pero con la bata que... Y ella diciendo, esto es lo que le gusta, ¿sabes? No, porque son de Burgos, no se comunican. Se deja para otra gente. Bueno, si vosotros estáis contentos, nosotros estamos contentos. Bueno, entonces, contábamos que nos hacía gracia cómo entraban los cortes de publicidad en los programas a veces y los parones para los patrocinadores. Entonces, hemos traído un programa que nos gusta mucho, que la verdad es que no lleva mucho tiempo, pero nos gusta mucho, que es el programa con los peores cortes de publicidad. Sí. Y ya estaría. Bienvenidos al podcast que peor mete los cortes de publicidad. Conmigo está Gabriel, quien el mes pasado sufrió un terrible accidente de coche. ¿Se sabe algo de la persona que produjo el accidente? Sí, la persona que produjo ese accidente fue mi prima Teresa. Iba en otro coche y ella iba ebria, iba muy borracha. Tiene un problema con el alcohol. Toda mi familia ya tenemos un problema con el alcohol y ella está muy borracha. Y no supimos decirle que lo controlase, que lo parase a tiempo y, bueno, y de allí el accidente. No, tranquilo, tranquilo, no es tu culpa, ¿vale? Toma aire mientras hacemos un corte rápido para uno de nuestros patrocinadores. ¡Jaggermeister, empieza la fiesta! Si cierras los ojos puedes notar su estupendo sabor y cómo se te mueven los pies. ¡Jaggermeister, el M de los cobardes! ¡No te tomes un chupito! ¡Tómate dos o tres! ¡No te quedes sin él! ¡No querrás ser un pri-pri-pringado! Seguimos. Gabriel, ¿qué recuerdas de aquel fatídico día? Tranquilo, Miguel. Gabriel, es difícil recordar un día que marcó tanto en tu vida. Tómate tiempo, el tiempo que tú necesites para contarnos qué recuerdas. Recuerdo el golpe de coche, recuerdo humo, cristales, recuerdo de repente ya con un corte y tengo a mi padre agarrado y le está escapando la vida entre mis brazos y yo estoy sujetando a mi padre para morir y veo como... Perdona, perdona que te corte, Gabriel, pero tenemos que hacer una pausa nuevamente para la publicidad y dejar hueco a nuestro anunciante. ¡Llega el día del padre al corte inglés! Es el momento de decir a esa persona tan especial, esa persona única en tu vida, que la quieres y que estarás ahí para él. ¿Quién te enseñó a montar a caballito cuando eras pequeño? ¿Quién te enseñó a afeitarte? ¿Quién te hizo con su lefa? Di a tu padre que le quieres con un regalo de El Corte Ingrés. ¡Feliz día del padre! Bueno, seguimos con Gabriel, que sigue sufriendo, como podéis sentir con esta historia, sigue sufriendo consecuencias de este accidente, ¿verdad, Gabriel? Sí, bueno, después del accidente yo quedé en silla de ruedas, llevo sin poder andar siete... ¡Piernas! ¡Sí, este programa está siendo esponsorizado por las piernas! ¡Piernas te llevan a sitios mucho mejores que los brazos! ¡Piernas, recuerda tener piernas! ¡Y si son dos, mejor que funcionen esas piernas! Pero no entiendo por qué se anuncian piernas. ¿Por qué quién tiene que anunciar piernas? Bueno, Gabriel, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí y haber contado tu historia. Es una historia conmovedora. Muchas gracias. Esto ha sido el podcast que peor mete los cortes de publicidad. Muchas gracias a ti. ¡Publicidad! ¡Lo mejor para anunciar cosas! ¿Quieres que algo se escuche o se compre o yo qué sé? ¡Usa publicidad! ¡Publicidad! ¡Lo mejor para la publicidad! La verdad es que es un programa que promete lo que da, porque mete muy mal los cortes de publicidad. Mete muy mal los cortes de publicidad. Ha sido Gabriel. Gabriel no lo ha pasado bien. Yo lo siento por Gabriel. Sí, un beso desde aquí a Gabriel. La verdad que... Sí, ojalá, ojalá se recupere. Ojalá podía bajar las escaleras con la silla de ruedas. Bueno. ¿Por qué no haya ascensor en este sitio? Porque el podcast de este se graba en un cuarto piso sin ascensor. Es verdad. Bueno. ¡Caida libre! Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¡Trineo! Si los ves a velocidad hacia atrás, parece que suben. Se está poniendo dramático. Que también los podcasts son sentimiento. Los podcasts son sentimiento. ¿A dónde crees? Mira, si conozco a Georgia por algo, es que sé que esto lo lleva a algún lado. ¿A dónde quieres llegar? La mitad de los podcasts son cosas que han pasado, y la otra mitad es me pasó esto y me sentí así. O sea, cosas que han pasado. Y tú vas, eso es verdad. Sí, sí, sí. Luego, las cosas que han pasado nunca son buenas, es verdad. Claro, claro. Nunca son una fiesta de cumpleaños. Es verdad que sí. Nadie va y cuenta, ¿no? ¿Me subieron el sueldo? Pues tío, claro. Me va todo bastante bien. Eso sería un podcast bastante aburrido. En el podcast de la vida. Yo tengo que decir, no sé si os ha pasado a vosotros, pero con lo de piernas, piernas, que habéis empezado lo de piernas, me he acordado de Nerea Pérez de las Heras. Joder. La pobre que perdió una pierna, que tuvo un accidente. Y entonces, bueno. ¿Qué? Estoy pensando yo en perder un brazo, ¿sabes lo que te digo? Y, no sé, hacer... Es una broma, por favor. Ya está. Es que no se nos está notando la ironía. Por favor, es que de verdad. Un corte publicitario no era. Aquí tienes que haber metido. De los anteriores cortes publicitarios no eran. De aquí un abrazo a Nerea Pérez de las Heras. Eso es. Y un aviso a Inés Hernán. Eso es. Si le pasa a otra amiga, empezamos a sospechar. Claro. Si le pasa a otra amiga, Inés, creemos que así. Claro, como la Lachu se tuerza un tobillo, hay que empezar a mandar a la bofea. Bueno. Joder, espera. Sácanos de aquí, Miguel. Que la Lachu se lo cancelen. Vamos con otro podcast, ¿no? A lo mejor... Sí, sí, por favor. A lo mejor podría ser. Se me ocurre. ¿Dais un aplauso? Bueno. ¿Puedes volver a hacer... Perdona, ¿puedes volver a hacer la señal de aplauso? Que ha sido increíble. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho sí? Ha hecho. Ah, mira, a partir de ahora... Porque la gente ha visto que ha tardado como tres segundos en decir, es la señal porque has hecho. Como, es que no sé si quiero que aplaudan, ¿no? Para la gente que lo está escuchando es un... Derrame a mitad de vez. Como un gesto... Sí. Poco desganado, ¿no? No, muy desganado en plan, acabo de terminarme esta paja y... Uf, qué gota. O sea, ha sido un poco más... No acabo las pajas tan cansado. O sea, no sé qué pajas os estáis haciendo. Ahora dices esto. No sé qué pajas os estáis haciendo. El campeón de las pajas. Bueno, bueno. Perdón. Es que, perdónadme. Este gesto a Aron lo ha entendido perfectamente, ¿eh? Voy haciendo gestos increíbles. Ahora quiero hablar de otras cosas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a vuestro podcast de Cocina de Confianza. Hoy en un programa especial donde apreciaremos recetas para utilizar ese ingrediente de temporada. Ahora, presidente, en nuestra mesa, que pocos sabemos, sacarle todo el partido, ¿no? El pellet. ¿Qué hacemos? Espera, espera un momentito, espera un momentito. Pellet. Pellet. El pellet que nos acababa. Ah, es un tipo de fuet. ¿Tú crees que a Peñano... No, perdóname. Es aragones. Perdóname, que no nos vamos de aquí. Perdóname. ¿Tú crees que a Argueñano ve la pija y la kinky aquí ahora? Pues no, le traen sus cosas. ¿Qué tiene que ver ahora mismo? Pues que no tengo por qué saber cómo se llama esa mierda, pero cómo se llama. Así que ahora si no te importa, compañera de mierda, me dices qué hacemos con el pellet. Yo te lo explico, chef de mierda. ¡Qué rico el pellet! El pellet que sale ahora en esta temporada, riquísimo. El pellet que está fresquito, fresquito. Bueno, el invento de temporada se encuentra en las costas del norte de España, listo para cultivo y recogido. Dejar en el mar un rato y que se lo coman los peces, que te llega por otro lado. Siempre hay que pensar en el medio ambiente cuando se cocina. Cultivo de temporada y de proximidad. Exactamente. Muy buen plástico de proximidad. Os acordáis de esto. Recordamos que el pellet tiene muchas cualidades nutricionales que los microplásticos de toda la vida no te dan. ¿No sabes decir microplásticos? Microplásticos. Es mucho más fácil que decir pellet, ¿sabías? No, porque tiene más consumantes. La cocina es un mundo complicado, pero nutricionalmente es increíble. Un niño con un kilo de pellet al día, sin problemas, vamos. Y de hecho, si comes mucho pellet, cagas ya un taco de poliespan, directamente. Para hacer una mudanza te viene genial para la mesilla o lo que sea. Y dicen que si comes mucho pellet, ¿sabes? La mirada, si la tienes torcida, se te pone recta en un momento. ¿Sabías? Un dato estadístico que me llega. Desde que ha aumentado el plástico en los mares, ha aumentado el número de lesbianas. Sí. No sé la que pellet estará. En fin, cortenme. Vaya, vaya. La máxima agresividad. No, de nuevo. Una buena alveja que no. Un condón de pellet. Seguimos. ¿Qué recetitas, compañeros, recomendáis de pellet? ¿Qué recetitas pensáis de pellet? Yo creo que lasaña, porque si ya echas... Si ya echas la guesamel esa, la carne... No sabías, pero no sabías nada de cocinar. A mí me sacas de arroz con pollo y, sinceramente, saco Uber Eats. Pero yo creo que puedes hacer todo, ¿no? Un poco como el sazonador de pollo. Está perfecto. Podés hacer... ¿Otra recetita, a lo mejor? Sí, un pellet rebozado. Coges todo el pellet, lo pones con tranchetes. Luego coges huevo, lo bates, echas encima harina, lo fríes y crujientito cuando tú lo muerdas. El queso con el pellet para adentro. ¡Muy rico! ¡Cachopo! A mí me gusta el pellet... Un poco de sal, un poco de limón y a la boca. Ah, sí, a crudo, como una ostra, ¿no? A crudite de pellet. También, mírame, perdona. Y, a lo mejor, chorrito de gasolina 95 por encima. En carpaccio. En carpaccio, si lo tomas, con pescado fresco es mejor porque se junta muy bien el mercurio del pescado con el plástico. En dos años eres un Metal Gear, si lo absorbes bien. Sí, sí, sí. Así que es recomendado desde aquí. Vamos a ir terminando el podcast este de Cocina. Ya no me acuerdo cómo se llama. Cocina con pellet. Cocina con pellet. Que lo diga él, por favor, que es su podcast. Uy, sí, se llamaba Cocina. Porque eso ya somos nosotros. Pones en Google, Cocina, pum, SEO, de nada. Gracias por sintonizarnos. Hasta la semana que viene. Bueno, el podcast que te da consejos de... ¡Que es un pellet! Pero, a ver, por favor, por favor. ¿Sabes lo que son, no? ¿Que no? Las cositas de la costa que está pasando ahora en Galicia. ¿Dónde viene? ¿A la gente le pasa todo? No puede estar a todas las cosas. Un momento, por favor, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Tú, Georgia, cuando yo te he pasado este guión y tú lo has leído... No lo has leído. No lo has leído. He pensado... No, he pensado que soy... Qué broma rara. Yo soy listo y no sé qué es pellet, pero por contexto... Me enteraré, ¿no? Lo pillaré. Y luego he empezado... Esto es como cuando te subes a un coche en marcha y dices, podré conducirlo. Y luego el coche ya va a 60 y dices, no sé qué es ni la rueda que tengo delante aquí. Te digo que esa metáfora está mal porque no te has subido ni al coche, hijo de puta. ¿Por qué no sabías ni pronunciarlo? O sea, no te has llegado ni a subir. Has dicho, oye... Esto es como cuando... Y de repente yo he dicho, este tipo no sabe de qué va esto. A ver, lo malo de informarte por Twitter es que solo lees las cosas. No sé ni cómo se pronuncia Pablo Motos, ¿sabes? Para que no lo sepa como Jordia y se informe a través de la Hobby Consolas. Ha habido un vertido de unas bolitas así, como unas lentejas de plástico bastante guays que están jodiendo todo el litoral de Galicia y ahora el Cantábrico. A lo mejor los políticos están no tan interesados en limpiar la movida, sino como en echarse cubos de mierda absolutos. Están diciendo, se lo coman todos los gallegos, a ver, se mueren ya. Ese es el planteamiento que tiene el asunto. Pues eso, se lo van a comer los peces, luego los peces os los vais a comer vosotros porque yo soy vegetariano y pum, pum. Y yo voy a vivir 102 años. Y Miguel con el seitan cantando si I'm unstoppable. Tiene menos sabor, pero menos plástico también. Uf, muy increíble esto. Gracias, Jordia. Es que lo de Pellet ha sido la cosa más graciosa. Tan listo. Es que no puedo seguir todos los vertidos que hay en Galicia porque es la comunidad de que viene el lobo. Todo el rato el agua lleva algo. Ahora hay cocaína, ahora hay pestis. Bueno, pues a la quinta cosa, chicos, que vayan los del Celta de Vigo a limpiarlo o algo. Yo qué sé, yo no puedo estar a todos. Ya han ido, como se nota que no has leído. Un saludo. Un saludo desde aquí a toda la gente de Galicia. Si quiere venir a podcast el podcast. Gente, mi gente. Voy a actuar a Vigo dentro de poco. El otro Madrid, que lo llaman a todo Galicia. ¿Hay alguien de Galicia aquí? ¿Hay una persona de Galicia? ¿Cómo te llamas, perdona? Raquel. No te metas en el mal, qué mierda. Se llama Raquel. Ay, no. No, bueno. Gracias, gracias. Porque yo estaba siendo el malo. Yo estaba siendo el malo y me diste alas. Raquel, ¿de dónde? De Coluña. De Coluña, muy bien. Raquel, pues nada, se te ha insultado con el podcast. Se te ha insultado luego con una información extra y luego con un acento mal hecho. Espero que te vayas contenta a casa de haber venido al podcast, el podcast, a vivir esta experiencia. Muchísimas gracias. Un saludo para Raquel. Estás siendo increíble esto. Estoy escuchando a la polla de Antonio. Solamente lo habéis pillado si habéis escuchado el capítulo 1 de podcast, el podcast. Seis capítulos y ya tenemos humor interno. Es que la polla de Antonio, dicho con... Es el primer capítulo. Es una referencia al primer capítulo que solo estamos pillando nosotros, que nos hemos usado el primer capítulo a lo mejor. Y ya nos vemos por la calle y decimos, la polla de Antonio. Hemos venido tres veces a poner voces y ya creemos que somos Marvel, tío. Ya tenemos Ant-Man y la avispa ya aquí. Yo creo que aquí puede ir cerrando a lo mejor el capítulo número 6 de el podcast, porque llevamos 35 minutos y yo me quiero ir a mi casa pronto. Sí, me tomo la la car. Efectivamente. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que la pereja de Burgos lo haya disfrutado. Os queremos. Queremos dar las gracias a Doctor Cerebrus. Un aplauso para ellos, por favor, que producen esta movida. Quiero un aplauso enorme para una aguilera, por favor. ¡Bravo, Aarón! Aarón, te tengo que decir. Has estado impresionante. Todas las músicas han entrado fantásticos. Le has dado esto un rollo muy diferente. Aarón, ¿qué tienes que decir? ¡No nos interesa! ¡No nos interesa, Aarón! ¡Aarón, cállate ya! ¡Aguanta, Galicia! ¡Adiós! Somos unos gilipollas. Un aplauso para Laura del Val, por favor. Un aplauso para Jorge y Georgia. ¡Oh, no! Antes de empezar el siguiente podcast, somos tontos porque los tres y los cuatro, porque Aarón también, somos cómicos y no estamos haciendo promo de nuestros shows. Así que, Georgia, ¿tienes algún show que promocionar? Mira, te lo voy a decir así. En Tradio me manda un mail de vez en cuando que me dice, ¿qué tal has vendido las cosas? Y te lo manda, ¿se vendan o no? Y de vez en cuando manda un mail que pone, Jorge, aquí están tus entradas vendidas. Un blancazo en el que hay que hacer eso. No, no. Un blanco folio en el que hay que hacer scroll. Nada. El vacío de void. Y pone, eso es todo, hasta mañana. Así que... Ese vacío en blanco es un pellet. ¡Comprada alguna! ¿De dónde actúas? En todas partes, en Madrid, en Vigo, en Valencia, en el tercer anillo del infierno. Aarón, ¿tienes algún show? ¿Me vais a cortar? No. Ah, no, ahora mismo no. Pues ya está. Pues cállate, Aarón. Cállate, ya, hombre, que no tiene nada que aportar. Sí. Te queremos, Aarón, eres increíble. Importantísimo, la semana que viene, el sábado en Sevilla. Gente de Sevilla, si aquí en el público no hay nadie de Sevilla... Pero la semana que viene, ¿qué día? El 20, sábado. O sea, esa semana... ¿El 20, sábado? 20 de enero. 20 de enero. La madrugada del 20 de enero. Yo salí en 3. Espera, espera, espera. Espera un momento. Tú estás el 20 de enero en Sevilla. Yo soy el 20 de enero. Sí, tú también estás. Quiero aprovechar para hacer publicidad de mi bolo, que es el 20 de enero en Sevilla. No, no, el 20 de enero en Sevilla. Como soy yo el que edita este programa, la promo de Laura no va a salir. ¡Qué cabrón! Y solo va a salir mi promo. 20 de enero en Sevilla. O sea, el único participante del podcast, el podcast que tiene un bolo, es Miguel Campos. Bañan a verle. Oye, me parece fatal que le estés haciendo eso a Laura. No, no, tú tranquilo. Yo lo voy a meter en el momento. Teniendo en cuenta que el 20 de enero actúa Jorge y Jorge en Barcelona. El Medi, por favor, no dejen de ir. Dividamos España. ¿Cómo vas, entradas? La verdad que voy muy bien. Hay como un aforo de 200. Sí. Y llevo 20. O sea que... El 20 de enero, Miguel Campos, en Sevilla. Está increíble. Muchísimas gracias. Ha sido el podcast, el podcast. Ahí es un público majísimo. Vamos con el último podcast y ya nos despedimos. Uf, qué risa. Oremos, queridos hermanos. Aquí el Padre Jesús Aguirre, que os da la bienvenida al podcast María. El podcast de los creyentes para creyentes. Creado por las creyentes. Por el Espíritu Santo. Tenías que haber entrado un poco antes, pero... Ya, pero... Es usted muy gracioso, Padre Agustino. No sentí la señal divina. A mi derecha, el Padre Agustino siempre, como un habitual y con su humor. Alégrese en la esperanza. Muestre paciencia en sufrimiento y en la oración. Romanos 12.12. Efectivamente, Padre Agustino. Y a mi izquierda está Sor Ángeles, de la cara, a la cual se le permite estar hoy junto a nosotros. ¿Por qué? Porque no es monja de clausura. ¿Verdad, Padre Agustino? Se le permite a Sor Ángeles estar aquí gracias a la apertura de la iglesia. Y ahora, en los tiempos actuales, donde una mujer, en este caso una monja, también puede hablar de su padre, el Señor Creador. Porque, ya lo dijo el Señor Todopoderoso, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mis hijos y mis hijas. Corintios 6.18. Bueno, me temo que se equivoca Sor Ángeles, ¿eh? Es normal. Pero es Corintios 16.28. Me temo que se equivoca usted, Padre Agustino. Efectivamente, es Corintios 6.17.18. Como bien dijo Sor Ángeles. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes es la sabiduría. Esos romanos 8.28. Proverbios 11.12. Lo siento, Padre Agustino, pero Sor Ángeles vuelve a tener razón. No creo. Sor Ángela, no sé, ya te he llamado tres cosas diferentes. El Padre, cualquier nombre está bien para nuestro Padre, porque sostiene Jehová a todos los que caen. Y levanta a todos los oprimidos. Bueno. Salmos 145.14. Dios. Vamos a... Salmos 145.14. Efectivamente. Acaban sus últimas frases. Increíble. Siempre humildes y amables. Pacientes y tolerantes. Los unos con los otros. Los en el amor. En el amor. Efesios 4.2. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, ¿eh? Y a perseverar como Cristo perseveró. Eso es... Tesalonicenses 3.5. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Eso es Corintios. Eso es Filipenses. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Eso es Mateo. Mateo dice... No, Lucas. Oh, no. Pasar la noche entera. Eso es Marcos 11.23. Marcos 11.23. Eso es Juan Luis. Juan Luis. 5.7. Porque es el quinto disco, séptima canción. Sí, eso. Bueno, pues... Como bien dijo también la Biblia... Eso es. Esto se me está haciendo largo. Sí, en Mateo 23. Mateo 28.29. El único salmo que se necesita, de todas formas, para seguir este podcast es Mateo 23.15. Bienaventurados los... ¡Silvatos! 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 ¡Silvatos!